A mí me dicen Muñe, es un youtuber relativamente conocido aquí en el YouTube, ya temo un rato ¿Sabes qué? No tiene muchos suscriptores, pero al final el hecho es que no sube tampoco muchos videos Sin embargo le echa ganas a sus videos, los edita bien, etc. También sí me gustan después sus videos ¡Ay ya Nacho! ¡Me sonrojas! ¿Qué tal amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque ya Ya fui fichado por la prensa fifí y los medios chayoteros Pero por este hecho, por ser un youtuber anti López Obrador, ¿qué creen? También tiene su propio programa en milenio ¿Qué? Yo voy por una cápsula de 5 minutos y ahora tengo que hacer un programa entero ¿Por qué nadie me avisó? Oye, que quede claro, esta va a ser la única vez que le dedique un video entero a mis amigos Y tengo que decir, recurrente fantasía sexual de youtubers unidos Y será el único video, porque solo necesito eso para poder explicar cuál es el fenómeno que los originó ¿Por qué son tan populares? ¿Y por qué las personas los defienden tanto? Son tan amados y tóxicos como comprar una coca de 3 litros para la hora de la comida Pero no por lo que voy a decir a continuación, vaya usted a creer que yo quiero que deje de verlos Es más, ¿cómo hubiera yo podido hacer este video si no hubiera visto horas y horas y horas de tan buen contenido? Muchachos de YouTube, ¿con quién creen que estamos? ¿A quién creen que nos encontramos? A Jesús Ramírez, miren es más guapetón de lo que se ve Pero como les digo, mi invitación es de que sigan viendo sus contenidos Es más, no solo los vea, compre la mercancía oficial ¿Y sabe qué? Si usted tiene un negocio, no sea estúpido y anúnciese en lo que yo considero la oportunidad de su vida Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal Manda un WhatsApp a ese número telefónico o manda un correo a esa dirección para que te enviemos tu cotización Este fenómeno de YouTubers Unidos es el resultado de una gran popularidad de la leyenda de Tepe Titán Y la innegable antipatía que existe de los periodistas hacia él Son como el embarazo de un matrimonio que nunca fue feliz Cuando nació el bebé ya estaba destinado a defender a mamá Pero mamá seguía durmiendo con el mismo hombre abusivo y golpeador Yo, ¿sabes qué? Felicito al pueblo de México Porque ya la guerra sucia no funciona Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa Teniendo una base social tan grande, era inevitable que los simpatizantes de Tata Obrador quisieran defenderlo Y para ello no había mejor oportunidad que el crecimiento de Facebook, Twitter, YouTube Y si era necesario, hasta por Tinder De hecho, nació esta concepción de que cualquier cosa que saliera en televisión era mentira, era basura U otro contenido para pulirle el rifle a Peña Nieto Y tenían razón Advierten que estas reformas van a acelerar el crecimiento de México en los próximos años Eso suena muy bien Eso suena muy bien Como seremos testigos Sí Yo espero que así sea Exactamente, es muy motivante, de verdad emociona escucharlo Pero en contraparte, muchos se hicieron de la idea de que todo lo que salía en internet era 100% honesto, independiente Y por alguna extraña razón, parte del pensamiento de izquierda O díganme que hace 6 años no vieron esto y pensaron que les diría todo lo que querían escuchar Bienvenidos una vez más a un noticiero que no tiene miedo de decir las cosas Porque no tenemos idea de qué estamos hablando Pero el pulso de la república está muy lejos de ser el primer contenido político mexicano para internet Y sobre todo, muy lejos de ser el primer contenido que nació del hartazgo Por más de medio México que vive en la pobreza, no vas a pasar Peña Las redes sociales eran una pequeña oruga de hartazgo Que crecieron en una panteonera mariposa de resentimiento Bueno, pero primero aclaremos algo ¿Los youtubers unidos son periodistas? Bueno, si nos guiamos por la definición de Nachito El periodismo para mí es El periodismo es llevar a los ciudadanos Y ser un vehículo de ciudadanos Con el gobierno, con el poder, con sus representantes Como una especie de mancuerna, ¿no? O un vehículo de llevar las necesidades ¿No? El gobierno ¿Es un gestor? Sí, no un gestor Sino como que ser vehículo de las demandas ciudadanas Ay, mira, nada más como eres, chato Porque yo no estoy para decirlo Y usted tampoco para estarme preguntando ¿Por qué uno va por la calle y que le gritan, no? Entonces, lo ven así como lo ven de presentable, de respetuoso Y dicen, qué fifí ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Si uno tiene su corazoncito Si en la percha se ve que uno es parte del pueblo bueno Entonces, cuando te preguntan ¿Qué es el periodismo? Pues obviamente, la palabra misma lo está diciendo ¿Por qué? Porque las palabras son para decir cosas Entonces, obviamente, el periodismo Es cuando uno se está dedicando a estudiar el periodo Ya sea el legislativo, el escolar O el de las damitas, chato Bueno, en resumen No son periodistas Y ellos mismos lo reconocen ¿Cómo se definen ustedes? ¿Hacen periodismo? ¿O cómo definirán lo que hacen? No, somos lo que somos Youtubers ¿No? ¿Qué es esa definición? Pues lo estamos haciendo ahorita Youtubers Unidos Es un grupo de canales de contenido político Muy específico Con características aún más específicas Que les han permitido crecer Y volverse relevantes en la discusión pública Capichaneando Cuca Chacucero Youtubers Youtubers Los tres Y todos Que nadie se debe de poner Celoso Sin sentimientos Sin celos Este Muchas gracias por todo lo que hacen Decirte Que todo el contenido que hacen estos youtubers Está centrado en Andrés Manuel Es más obvio que si te dijera Que Mauricio Clark Aún extraña el calor de un hombre Y la adrenalina de un cóctel de alucinógenos Pero no es sólo que hablen de Andrés Manuel Sino que puedes encontrar Las ganas Por no decir La necesidad De sentirse reconocidos por él Ahí sin querer queriendo Nos tocó quedar juntos Y le decían de carrilla A Isaío Quesadilla Que como López Obrador Le puso el brazo Que ya nunca se iba a querer Lavar la camisa El hombre leyenda de Tabasco Es el punto de partida Para cualquier juicio personal Que hagan desde estos canales Si lo cuestionas Eres un fifí vendido a los medios tradicionales Parte de una estrategia De la derecha conservadora Y cómplice del Reforma O los Calderón Y es que esto que pasó Con Jorge Ramos Lejos de quedar como un vil vulgar Ante López Obrador Y ante los mexicanos Porque eso es Como quedó ese señor Por esa actuación Por querer tener protagonismo Ah Pero si hablas bien de Mamá Coco Eres un patriota de izquierda Parte del pueblo bueno Y que no se nos olvide Un valiente reportero Soy Saúl Soltero Y hoy te presentamos Reportero valiente Le dice a Jorge Ramos Cirquero En la cara de López Obrador ¿Listos? Comenzamos Realmente cuánta valentía se necesita Para ir a una mañanera Y decirle al presidente Lo que quiere escuchar El viernes pasado Estuvo aquí un reportero Yo le diría Cirquero Del grupo Televisa filial De Univision Increpándole Por el tema De la inseguridad En el país La premisa De todos estos canales Es prácticamente La misma del presidente Si aplaudes Eres pueblo bueno Si tienes la osadía De cuestionar Es evidencia De que tienes Intereses ocultos No importa De quien estemos hablando ¿Qué rayos pasó Con la famosa Charistegui? Ni siquiera le decían Aristegui Era la reina De los chairos Que apoyaba al presidente Que estaba apoyando La izquierda Ahora defiende Al reforma Ella señores Fue vetada Por parte de Enrique Peña Nieto El presidente Andrés Manuel La trajo de vuelta ¿Qué sucede? ¿Acaso? ¿Una traición? Wow 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 Edwin ¿No crees que te estás Extralimitando? ¿O ustedes díganme ¿Qué creen que diría Campechaneando De lo que está diciendo Campechaneando? Así que les pido De favor mexicanos Que apoyen a Carmen Aristegui Compartan sus notas En redes sociales A ver Ya Todos sentados Vamos a repasar la lección ¿Ok? Repitan después de mí Si lo cuestionas Es porque Obviamente Tienes intereses ocultos Pinche corrupto De alguna forma Que seguimos en campaña ¿No? Que se habla más De lo que se hace Pero lo que no se vale Que de buenas a primeras Simplemente Porque López Obrador No quiso ceder Con pagarles Este tema De los eventos De los premios Phoenix Ahora si se le quieran Ir con todo Y venderse A Jorge Ramos Si criticas A los adversarios De Andrés Manuel Eres parte Del pueblo bueno Se atreve A un artista A una persona Como Diego y Gael Decirles que no conocen Por Dios Son personas de mundo Saben inglés Español Son productores No solo son actores Han convivido En diferentes Este Países Dándose cuenta Imagínense Dándose cuenta Que es lo que si funciona Y no funciona En cada país Pero miren Prefiero que estos Tolerantes muchachos Decidan quienes son Los enemigos del presidente Por lo que dicen Que por el color De su piel Y es que no sé Si han visto las fotos Algunas fotos De la marcha Fifi Chequen las fotos Y los videos Y podemos contar Cuánta gente Es blanquita O herita Y cuántos son Morenos Y la verdad Es que es increíble Que más del 90 95% De los que marcharon Ayer Sean blanquitos Y algunos Ciertamente son morenos Claro Muchas personas Que han vivido En el privilegio Todos estos años Son de piel blanca Y probablemente Son los que menos Razones tienen Para quejarse Pero Conceptualizar Que el tono De tu piel Es representante De tu ideología Política Y que esa ideología Política Va en contra De los intereses De la nación Me hace pensar Que Nachito Prefiere el Make America Great Again Que la 4T Yo sé que no existe Tal cosa Como el racismo A la inversa Pero querer Identificar A tus enemigos Por su tono De piel Es más Pendejo Y peligroso Que casarte Con Radamés De Jesús O sea No está chido Pero es justamente En dedicar Todo su tiempo A hablar Del cazador De palomas Donde podemos Encontrar Coincidencia Con lo que más odian Y que esos ingresos Anuales Como líder De morena Son aproximadamente De 602 mil pesos Pero si ganas 602 mil pesos Al año Quiere decir Que ganas 50 mil pesos Al mes ¿Cómo chicas lo hiciste Para comprarte De depas Que cuestan 2.1 millones De pesos? Tendrías que haber Arribado el total De tu sueldo Por 42 años ¿Qué? Chumel Yo sé que suena Más impactante Decir 42 años Que 42 meses Lo que en verdad Me preocupa Es una cosa ¿Quién lleva Tu contabilidad? Te vas a hacer daño Eres cínico Andrés Manuel O eres pendejo Eres un ingenuo Realmente O eres un pendejo Te volvieron a cachar Volvieron a cachar A otro de tus colaboradores Recibiendo dinero sucio Dinero lavado Dinero ilícito Para tu campaña Disculpen la calidad Es que callo Borró el video Lo que existe En ambos casos Es una fijación Con el presidente Y como con Youtubers unidos Esa fijación Define su tipo De contenido Digamos que son Dos perros De la misma camada Uno te muerde La alfombra Y el otro Te chupa los pies En estos contenidos Que se odian Porque creen Que son diferentes De manera muy similar Agarran Una característica Del presidente Y la maximizan A su conveniencia Para corroborar Lo que ellos Ya creen Como decía El conserje De mi escuela Cada quien Se hace chaquetas Con lo que le hace Cosquillas Así que ven Y acompáñame A la bodega ¿Qué? ¿Qué? ¿Dije algo? ¿Qué pasó? Pero obviamente No puedes Entrar tu contenido A favor de López Obrador Sin adoptar Como perrito Abandonado A uno de sus Discursos favoritos Mientras los medios Buscan información Y reportean Los youtubers Hacen todo lo contrario No gastan nada Porque no reportean Y lo único Que necesitan Es conexión a internet ¿Qué les parece? ¿Están obligando A los que apoyan Andrés Manuel A dejar de hacerlo? Los youtubers Proamlo Llevan en una mano La matraca Para presumirte Arrogantemente Su victoria Del primero de julio Y en la otra Un bolillito Para que se les baje El susto Por los ataques Que reciben De la mafia Y esto Hay que tomarlo Como una alerta Que parece Que quieren Descalificar O quieren Tumbar A los youtubers Que apoyan Andrés Manuel López Obrador Por una parte Nos parece muy lamentable Que el sitio Aristegui Noticias Se haya ido Con la pinta Le está haciendo El caldo gordo A el universal Sumándose a este Desprestigio O a esta campaña De pegarle A los youtubers Por otra parte También creemos Que muchos de estos medios Como el universal Se están basando En estos rumores Se están queriendo Pegarle A López Obrador Con el ánimo De recibir Más dinero Aplicando la estrategia De te pego Para que me pagues Al parecer Los youtubers De izquierda Son la varilla Que le da estructura A la humilde Pero fuerte Morada De la 4T Cualquier estúpido Que se le ocurra Criticarlos Es porque al final Quiere atacar El proyecto de nación Del abuelito favorito De los abuelitos Y cuando digo cualquiera Me refiero Hasta ellos mismos El problema es que Fuera máscara O sea Está bien Si quiere Sin censura Ser un canal Que golpea A youtubers De izquierda Bienvenido adelante Pero no se diga Sin censura Que es un canal Que va a defender A López Obrador O que es un canal Proamblo Una cosa es abrir El espacio Para hablar De Andrés Manuel López Obrador Ustedes no son Andrés Manuel López Obrador Cuando alguien En Twitter Facebook Youtube Prensa escrita O televisión Tiene la pinche osadía De hablar de ellos Lo primero que denuncian Es persecución Censura Y ataque mediático Primer ejemplo Este video Del charro político Se llama Televisa No me vas a intimidar Tus ataques A mi persona Son inútiles Esta es la versión De Juncal Y Fernando Carmona Pero lo que causó Más coraje Todavía fue Que a las pocas horas Ya sabemos quién Luego el mes Lo salió Luego el de Bola Realmente no me lo esperaba Fernando Debo confesarlo Creo que En cuanto me avisa El chapuzero No Juncal Televisa Ya comenzó A hacer tetrisas En redes Y en su programa Y yo qué Y ya cuando nos metimos Y vimos la forma En la que trataron De minimizar El hecho De que fuera estudiante Creo que no es justo Si me dio coraje Pero que bueno No me arrepiento Realmente de haber hecho Que soy estudiante Estoy muy muy orgullosa Y al contrario Y esto es lo que dijo La reportera de Televisa Hoy como Ya se ha vuelto Costumbre Carlos En el sentido De que participen No reporteros En esta conferencia Mañanera Tomó la palabra Una joven estudiante De derecho Que tiene un blog Quien preguntó Si habrá una revisión Sobre el manejo De las finanzas De universidades públicas Ey, a ver Yo tampoco soy fan De Televisa Sobre todo Después de que cancelaran Las repeticiones De Malcom el de en medio Güey Eso estaba muy chingón Nunca me aburría Nunca me aburría Pero A ver Que haya dicho Que Juncal Solano Es una no periodista ¿No es lo mismo Que ella dijo? Yo no soy reportera Yo no soy periodista Simplemente Comunico Expreso Informo Difundo La información Obviamente A la reportera De Televisa Le pica la cola Y se le pone arenosa La pantufla De que le estén dando La palabra A youtubers Pero de eso Asegurar Que hay una estrategia De Televisa Comandada por Carlos Loret de Mola Para destruir A Juncal Solano Es más exagerado Que yo pidiendo Buena ortografía Político Lleva acento A ver Espera Yo lo pongo Oye Está Ahí está Político Con acento Esa esdrújula Puta madre ¿Qué es lo que en verdad Sucede? El título está hecho Para llamar tu atención Y hacerte creer Sin haber visto el video Que lo que vas a ver A continuación Es una prueba fehaciente De lo que ya todos Creemos de Televisa ¿Y por qué sucede esto? Porque si existiera un video Con la evidencia De que Televisa Está acosando A Juncal Solano Sería un video Muy interesante de ver Pero no me crean a mí Vayan a ver el video Se los dejo en la descripción Y por favor Encuentren la evidencia Irrefutable De que Televisa Tiene en la mira A esa pobre jovencita Y miren No se la compliquen tanto Los argumentos Presentados en el video No son lo suficientemente fuertes Para convalidar el título Elemento Que te hizo reproducir el video Eso se llama clickbait Práctica Que caracteriza a nuestros amigos De Youtubers Unidos Pero del otro lado Por ejemplo Tienen titulares En sus videos Por ejemplo Como Felipe Calderón Hace viral video Arremetiendo contra AMLO Vía Whatsapp Hay problemas De que Felipe Calderón Hizo ese video Y que está Toda una campaña detrás ¿Quién publicó ese video? ¿Quién publicó ese video? Pues yo lo publicé Lo que nosotros hacemos Es opinión ¿No? Claro, claro O sea, tú no te echarías Ese titular Porque a ti Para ti Dada la definición Que leíste Y lo que ¿Pueden repetir cuál es el titular? Felipe Calderón Hace viral video Arremetiendo contra AMLO Vía Whatsapp O hay otro Prensa quiere correr A inversionistas de México Creo que es tuyo, Nacho ¿No? Prensa quiere correr A inversionistas de México Y crear crisis a AMLO ¿Cuál es? Así es Mira, es que Hago tantos videos Pero te voy a decir algo también Finalmente Una de las De la Desde la prensa Este Es que Desde que se fundó La prensa escrita ¿No? También lo cierto ¿Cuál es Del financiero? ¿Cuál es su Cómo ¿Qué es lo que deben de hacer Usted el financiero? Debe vender ¿No? Te das cuenta que este video Es muy bueno Pero al fin nadie lo está viendo Y es increíblemente frustrante Y nada más En ese momento Le puedes cambiar el título Y de repente Ves que la gente Lo está viendo Y se le sigue viendo Y esa Esa es también Nuestra experiencia Que hemos ganado De acuerdo Porque importan Las visualizaciones Y por ende también Monetización ¿No? También importa Claro Y dentro Obviamente Ya tienen contenido del video Porque una cosa es el título Y nos puede decir Es que este título es falso Que ahí Esa es una gran diferencia Pero otra cosa es que No Lo que es Es un título Para que atraiga a la gente Segundo ejemplo Este video de Nacho Rodríguez Alias El popopollo De los juguetes Se llama Enfurecen youtubers famosos Contra AMLO Por haberlos desplazado De la tendencia nacional Los más grandes youtubers mexicanos Entre ellos Luisito Comunica Sin lugar a dudas El youtuber más importante De México El escorpión dorado Justop Y otros Están frustrados Incluso le puedo decir Enfurecidos Contra López Obrador La cuarta transformación Y canales De izquierda De youtube Como el mío Como el del campe Uy 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 A ver Ignacio Decídete Están enojados Con la 4T Con Andrés Manuel O con los youtubers De izquierda Porque Andrés Manuel Puede representar La 4T La 4T Puede representar El López Obradorismo Pero ustedes No representan A ninguno De los dos Así se quejó Hace algunos días Luego Vienen noticias De AMLO De nuestro querido presidente AMLO Hace pomada A Lorete En el rating De la mañana Ese es un video mío Por cierto Que está en la tendencia nacional Se ve aquí arribita Vamos a seguirle escuchando Y así como este Hay un chingo de cosas Que son puros chismes De política O de farándula O de gente Que nos vale mucho madres Pero puros pinches chismes Y eso es lo que hay En YouTube Chismes Como si fuera El ventaneando De la televisión Aquí está YouTube Chismes Chismes Es la política De AMLO Y aparte Ala dice Yo estoy AMLO Ese viejito Huey Tonto AMLO En qué momento Dice eso ¿Cuál es el error De los youtubers Que creen Que AMLO Pues Chairo Vácatela No lo quiero Ni ver en pintura De apestar ¿Ah? Nacho Una vez más Que digan Que tu contenido Es de chismes De política No es ni de cerca Un ataque A López Obrador Porque aunque tú Le dediques Día Y noche A defender Lo que se dice De él Al presidente Le vale verga Lo que se dice De ti Este mito De la persecución A los youtubers De izquierda Solo sirve Para mantener Un discurso Que les permita Alimentar su audiencia De los seguidores De Andrés Manuel Porque bajo el escudo De la 4T Les hacen pensar A las personas Que cualquier crítica A su contenido Tiene la clara intención De mermar la fuerza De la leyenda De Macuspana Es más Ya puedo adivinar Que van a decir Que este video Es para tumbarlos Que es una estrategia De la derecha Conservadora Y que como Colabora en Milenio Ya me están dando El chayo Y aunque todo eso Fuera cierto Este video Ni siquiera Se trata del presidente Y es aquí Donde ustedes y yo Somos diferentes Porque si yo considero Que hay algo cuestionable En las acciones Del presidente Lo voy a decir Porque así lo creo No porque me haya negado Algún privilegio O sea Pedro Ferris Amigos No necesitamos estarles Cargando en su Twitter Todo lo que escribe En contra De López Obrador Lo ha llegado a insultar Incluso Y a él si le dieron Acreditación Para que esté ahí A él si Entonces A mi me hace pensar Que para que nos Nos volteen a ver Que para que nos den A nosotros Acreditaciones Cuando queramos Estar en un evento De López Obrador Me están dando pensar El equipo de López Obrador Jesús Ramírez Me está Estoy pensando Pues que tenemos Que insultar A López Obrador Para que nos tomen en cuenta Si acaso Existe la Mínima Posibilidad De que exista Algo más Importante Para los Youtubers Unidos Que el Presidente Béisbolista Es el Beneficio Que puedan Sacar De hablar Bien De él En el Defensor De la Verdad Llevamos Apenas Desde Diciembre Del año Pasado Pero Desde el Charro Político Ahí estuvimos Pues sacando Todas las Verdades Que Se tienen Que Se tienen Que conocer En la Campaña Por lo cual No me parece Justo Que Pues hoy Nos limiten Las entradas Toda vez Que Somos Prensa Normal Y ¿Acaso Crees Que se Te debe Algo Por hablar De lo Que Ya Todos Hemos Hablado Los Youtubers De Izquierda Consideran Que el Grupo Cercano Andrés Manuel Debe Primero Obviamente Identificar Quienes Son Y Después Darles Trato Preferente Simplemente Porque Pasan Todo El Día Dando Maromas Por El Presidente Entonces La Única Cláusula Que le Ponen A Este Incondicional Amlof Es Que Se Les Reconozca Y Hasta Se Les Premie Indicó Que Para La Asignación De La Publicidad A Partir De Este Año Se Tomarán En Cuenta La Audiencia El Alcance La Importancia Regional Sin Precisar Cómo Ahora ¿Cuál Es El No No Porque Me Esté Se Alceando El Cuello Si Tenemos Una Buena Audiencia Papito Papito Escúchame Escúchame Acá Mira Acá Está El Ganso Acá Está El Ganso Ajá Ajá Como Tus Playeras La Publicidad Oficial Lleva Año Llegando A Las Benditas Redes Sociales Lo Que No Te Va A Gustar Es Que Las Redes Sociales Son Las Plataformas Realmente No Hay Una Sola Evidencia De Que Estos Youtubers Sean Pagados Por El Gobierno O Por Morena Pero Por La Cantidad De Personas A Las Que Llegan Se Vuelven Muy Atractivos Para Otros Políticos Que Quieran Congraciarse Con Yo por ejemplo Te Pregunto Por Convicción Yo No Fui Al Tianguis Turístico De Acapulco Porque Me Ofrecieron El Vuelo Y El Hotel Tú Aquí Puedes Decir Yo estoy En Contra De Aceptar El Vuelo Y El Hotel Del Gobierno Si Fuera Por Mí Yo Realmente Yo No Vería Ningún Problema Honestamente En Mi Opinión Pero Lo Que Vemos Aquí No Había Ningún Problema En Que El Gobierno Pagara Viajes A Youtubers Como El De Acapulco No 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 Había Ningún Problema Que Finalmente El Gobierno Promocione Sus Cosas A Ver Si La Secretaría De Turismo Está Utilizando Recursos Públicos Para Volar Y Hospedar A Youtubers Que Supuestamente Se Dedican A Informar Cómo No Pensar Que Estos Canales Puedan Terminar Impulsando La Imagen Del Secretario De Turismo Miguel Torruco Márquez En Agradecimiento Por Los Beneficios Recibidos Si Un Político Hiciera Eso Con Un Periodista O Con Cualquier Persona Que Trabaje En Un Medio De Comunicación Pensaríamos Que Le Está Dando Chayote Bueno Al Menos Ese Es El Pensamiento De Nosotros Los Envidiosos También Salió Otra Persona Este Poquito Relevante Vamos A Secretario Turismo Miguel Torruco Marquez No Saludándolo Nada Más Saludando El Secretario Como Está Y Sale A Mi Me Dicen Muña Decir Que Edwin Es Un Chayotero Que Edwin Lo Está Controlando Torruco Y Que No Se Que Una Total Locura Una Mentira Por Favor Que Opinan Sobre Esa Esa Situación Esos Ataques No Yo Lo Que Puedo Mencionar Es Son Las Envidias Como Tú Dices Es Un Canal Que Ya No Está Jalando En Youtube A Lo Mejor No Se A Que Se Dedique El Joven Recientemente Creo Que Se Dedica Pues Se Metió Milenio Ahí Este De Levisa Ya Saben Y Que Podemos Esperar Así Que Son Las Envidias Van A Decir Cosas Amigos Pero Nosotros Estamos Con Ustedes A Nosotros Nadie Nos Da Chayo Nadie Nos Marca Línea Y Ahí Está La Libertad Por Eso Nos Podemos Expresar Libremente Ok Tratemos De Entender Esto Juntos Se Supone Que Como Yo Salgo En Milenio Ya Me Vendí A Televisa Y Que Por Eso Los Estoy Criticando Pero Al Mismo Tiempo Me Carcome La Pincha Envidia Porque No Me Llevaron A A Pulco A Cumplir Mi Más Grande Deseo Que No No Es Hacer Una Fogata En La Playa Como El Chavo Sino Tomarme Una Foto Con El Secretario De Turismo Para Subirla A Mi Instagram Que Deseos Tan Pendejos Tengo Pero Que Sadilla Isaí Papito Si Vas A Grabar Un Video Para Desacreditarme Y Dejarme El Ridículo Por Mi Fracaso Al Menos Graba Un Video Nuevo Y No Confirmes Que Tenía Razón 19 Segundos Después Efectivamente Amigos Y Amigas Es Lo Que Estamos Viendo También Vemos Otras Fotografías Que Nos Pudimos Tomar Con Andrés Manuel López Obrador Sin Antes Mencionar Datos Importantes Sobre El Turismo Porque Estamos En El Tianguis Turístico El Tianguis Del Turismo Nada Más Ni Nada Menos Las Cifras Que Lanzó El Secretario De Turismo En Este Tianguis Turístico Que Está Rompiendo Récords ¿Sí o No Efectivamente ¿No? No Claro Que Si Lo Que Mencionas Amigo Isai Todo Lo Que Mencionas O sea Mejor Explicado No Amigos Así De 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 Mencionar Otro Dato Que El Turismo Tiene Más Ingreso Inclusive En El Rifle Brillando O Cromado Ahí Va Ahí Va O Al Menos Le Hubieran Pedido Al Secretario Que No Los Exhibiera Agradecerle Nuevamente Y Estamos Al Pendiente Pues Muchas Gracias Muchas Gracias Por Haber Aceptado La Invitación Y Felicidades Este Muchacho Que Ya Se Casó Muchas Gracias Por Haber Aceptado La Invitación La Invitación La Invitación La Invitación Si yo Es desacreditarme Por mi canal Porque colaboro En milenio O por una estúpida Idea De pensar Que yo quiero Que me lleve De viaje El secretario De turismo Pero imaginemos Que yo no existiera Aún así No han explicado Por qué Coordinadamente Los youtubers Que fueron de viaje Estuvieron impulsando La imagen Del secretario En sus redes Sociales ¿Cuál Es la relación De campechaneando Y quesadilla De verdades Con Miguel Torruco Garza Hijo Del secretario De turismo ¿Por qué Un secretario De gobierno Y su hijo Corren Para que Andrés Manuel No olvide Saludar A los youtubers Unidos Por cierto Quiero agradecer Por ese video A Estadística Política Gracias 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 Popito Pero Pero ¿Saben qué? Ya pasó Ya lo hicieron Espero que se hayan divertido Se hayan enterrado En la arena Hayan mojado Sus piececitos Y sobre todo Espero que les hayan pagado A cada uno De ustedes Por ir al tianguis turístico Para promocionar El evento Y al secretario Porque de no ser así Me preocuparía bastante Que fueran tan ingenuos De no saber cuánto vale Una promoción En sus canales Porque entonces Cualquier fulano Con intenciones presidenciales Solo va a necesitar Treparlos un avión Meterlos un hotel Y darles las vacaciones De su vida Para que empiecen a inflarlo En una comunidad Que les cree Todo lo que dicen Pero que les quede claro algo Lo que están viendo No es la nueva era Del periodismo No son los nuevos informadores Son celebridades Que viven de lo que hace Dice Y come el presidente Mexicanos Sean bienvenidos A Campechaneando Celebridades Que piensan Que todo lo que está En su cabeza Es lo correcto Y como es lo correcto Debe ser la verdad Yo lo digo Soy ingeniero de profesión Pero comunicólogo Como comunicador Por convicción Tal vez No soy el mejor No lo soy Este No llevo un proceso Mis videos no tienen estructura Hablo A lo que se me ocurra De repente Pero Es lo que está pasando Amigos y amigas Celebridades Que no tienen el mínimo rigor Para cuidar lo que dicen Y que realmente No tienen fundamento Para todo lo que están afirmando También te quiero platicar Que inclusive Se ha llegado a rumorar Que Televisa Quiere comprar YouTube Acciones de YouTube Pero esto No se lo vamos a permitir No lo vamos a permitir Miren A estas alturas No me sorprende Que piensen Que Televisa Puede hacerse De un porcentaje Tan grande Como para interferir En las decisiones De Google Sino que consideren Que el charro político Puede interferir En esa hipotética Megatransacción corporativa Se quieren volver El símbolo De la cuarta transformación Simplemente para que Aquellos que creen En el presidente Les generen ingresos Es hora De quitarse La máscara Bueno amigos y amigas Es todo por el día de hoy Que tengan un buen día Y bueno De una vez Aquí está el cuadro López Obrador Si lo quieren comprar Y claro También están Las playeras Ya se están agostando Ahora sí Yo Como youtuber Que llevo en esta plataforma Más de 8 años Trabajando en canales propios Y de otras personas Les puedo decir Que no tienen Nada de malo Generar ingresos Por tu audiencia Es más Hasta se vale Pedirles donativos El problema aquí Es que ellos Están alimentando La paranoia De que todos Quieren atacar Al presidente Porque se benefician Directamente Del morbo Que eso provoca Porque le hacen Pensar a las personas Que las visitas Y por consecuencia El dinero que ellos reciben Representa apoyo Legitimidad Y fuerza De la 4T Y eso Es un fraude Mientras ellos Nos estaban atacando Nosotros Defendimos Nada más Entre el grupo Chapucero Quesadilla Eh Eh También puedo decir Juca Eh Los dos chapos Chapucero Today Entre otros tantos Sumamos millones De reproducciones Apoyando Al presidente Andrés Manuel Y destapando Esto de los bots Al final de cuentas Hay youtubers De todo De viajes De maquillaje De tutoriales De juguetes Estos Son youtubers Que necesitan Siempre hablar bien De López Obrador Y ahí es donde radica Su verdadero chayote Porque no son informadores Son traductores De deseos Al tener una audiencia 100% López Obradorista En el momento Que decidan hablar Algo que no le gusta A su público Aunque sea cierto Se van a ver Afectados Directamente En sus ingresos Ahora En mi caso Si tú crees Que por colaborar En Milenio Van a marcar línea En mis análisis O peor aún Me contrataron Para atacar A López Obrador Es imposible Que yo te convenza De lo contrario No hay nada Que yo te pueda decir Para satisfacer El prejuicio Que ya tienes Sobre mí Lo que yo te recomiendo Es que no entres En este juego De encontrar al lobo Porque lo único Que estás haciendo Es crear enemigos En tu cabeza Porque no coinciden Con tu versión De lo que debe ser Este gobierno Yo analicé Y critiqué A Peña Nieto Y ahora que está En la presidencia Una persona Por la que yo Si voté Me siento aún Más responsable De decir lo que Considero que está bien Y decir lo que Considero que está mal Porque no le estás Haciendo ningún favor Al presidente Al alimentar esta idea De que es intocable Y que siempre Tiene la razón Bueno amigos Eso es todo por hoy Me despido rápido Porque este video Ya duró demasiado Espero que los morda Un carro Y los atropelle Un perro Yo soy Muñe Los quiero Nos vemos Nos vemos